Niño se duerme en el metrobús y su papá pues lo dejó ahí y se le olvidó que traía chamaco. Corren a policía por andar haciendo el delicioso en vez de ponerse a vigilar. Ay, 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 gobierno municipal traía como si nada patrullas que tenían reporte de robos. Colegas locutoras dicen que la gente se suicida para llamar la atención y genera polémica en redes sociales. O sea, tipo... Y les cuento esta triste historia. Alfredo Adamé sigue dando de qué hablar en el mundo del chisme y el espectáculo, pero ahora resulta que se quiere danzar como un político en la ciudad de México. Eso tras afiliarse... ¿Neta? ¿Es neta este partido? Yo pensé que no, pero se llama el partido Redes Sociales Progresistas. Redes Sociales Progresistas, el RSP, el cual promueve el deporte en la capital de este país. Alfredo Adamé dijo, tengo el temple, las destrezas, las habilidades y los conocimientos para lograr algo muy bueno. De hecho, esta es la segunda vez que el señor Alfredo Adamé busca lanzarse como político, porque también en el pasado 2018 quiso ser alcalde de Tlalpan, pero, pues, este, no. No se le hizo. A ver qué pasa para este año 2020 que nos ha dado muchas sorpresas. Le cuento ahora la historia del niño que se durmió en el metrobús y lo dejó olvidado su papá, y es que este pequeño, olvidado por su padre, fue resguardado por elementos de la policía capitalina en la estación de Coyulla del metrobús, por supuesto, allá en la Ciudad de México, en la capital de donde todos se aman mutuamente. Hasta a los policías que ahorita les va a contar. Bueno, los elementos de la ley ayudaron a que padre e hijo se reencontraran. No hay más información al respecto, pero se asegura que el padre se fue bien avergonzado y de seguro le pusieron una tunda en casita por andar olvidando al chamaco. Y ahora sí le cuento esta historia del policía a los que corrieron por andar haciendo el delicioso en vez de vigilo. Oigan, y el delicioso no es el café con pan. Yo estaba pensando que ese era el delicioso de la mañana, pero... Un video se comenzó a ser viral en internet, en donde dos flechados de cupidos entregaban las mieles del amor, haciendo el delicioso de forma clandestina en una cabina de seguridad en un hospital de la Ciudad de México. Los cuerpos, o sea, los policías, pues se entregaban mutuamente mientras el sudor por el frutifantástico revesbalaba de sus frentes hasta caer en sus placas de policías auxiliares. Esto fue lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues los implicados fueron separados de sus cargos porque para ellos esta conducta presentada por los policías no refleja los valores de su institución, sus agrupamientos, ni de los policías complementarios. Ahora sí que su único crimen fue amarse. Y voy a tener que elegir entre esta nota del gobierno municipal que traía como si nada una patrulla con reporte de robo. Les voy a decir nada más que a final de cuentas en esa noticia la Secretaría de Seguridad del Estado, allá en Atascan, en Veracruz. Allá fue el municipio Atascan, Veracruz el Estado. Pues la Secretaría de Seguridad de Veracruz dijo que estos casos son muy recurrentes, o sea, sí está mal, pero pasan a cada rato. En donde dicen que se encubren este tipo de actividades o se usan vehículos reportados como robados y luego los recuperan pues para después ponerlos a función del ayuntamiento. O sea, es normal, dicen, es normal. Y ahora les cuento la historia. Ahora sí, estas locutoras que dijeron que la gente se suicida para llamar la atención y les dieron duro en las redes sociales. Ahora, son locutoras, no son precisamente de radio, son de una... Es una página, según yo, es una página de Facebook, de Querétaro. Y pues bueno, generaron polémica porque pues empezaron a hablar de un tema que en efecto es necesario hablar, es importante y siempre tuvieron una muy buena intención. Eso se les aplaude. Lo que no se les aplaude pues es que también está el cómo comunicamos las cosas. Porque entre las cosillas que dijeron, dijeron para eso hay psicólogos, psiquiatras o amigos. Mejor hay que llamar la atención con actos más padres. Ser alegres y optimistas. Entonces por eso les tundieron duro en las redes sociales. Es el Notichoro, las noticias que aparecen. Choro y yo me voy con más música. En un momento más regalamos acceso al concierto digital de Lucero Banda Live. Mientras escuchamos a Calibre 50, te volvería a elegir, son las 6 con 16.